Muy buenos días. En este día sábado 10 de febrero, quinto del tiempo ordinario, recordamos a Santa Escolástica Virgen y reflexionamos del Evangelio de San Marco capítulo 8 versículos 1 al 10. En aquel tiempo, habiendo de nuevo mucha gente con Jesús y no teniendo que comer, él llama a sus discípulos y les dice, Siento compasión de esta gente porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les pregunta, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, Siete. Entonces, él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra, y tomando los siete panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también se los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes siete espuertas. Fueron los cuatro mil, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanutá. Palabra del Señor Ayer veíamos que la gente quedaba maravillada de las cosas que hacían, y decían, todo lo ha hecho bien. Y efectivamente, el Señor todo lo hizo bien. Aunque, estas cosas que vemos, maravillosas de multiplicar los panes, no eran porque, solo porque tenían hambre, sino que aprovecha el pretexto de que tenían hambre, de que habían estado tres días con Él, para hacer algo que va a ser mucho más simbólico, y es que manifestar que Él es el pan de la vida. El número siete también es importante, porque habla de estas siete naciones paganas que se conocían en su época, y que cuando evangelizaron sus discípulos, en la diáspora, cuando vino la persecución, formaron las siete iglesias en cada una de estas naciones. Es decir, este pan de la palabra, se fue multiplicando hasta el día de hoy. Efectivamente, el Señor todo lo ha hecho bien. Y hoy nosotros podemos también saciarnos de ese mismo pan, solo que esta vez es el pan verdadero, que es el cuerpo de Cristo. Beber su sangre, comer su carne, es lo mejor que le puede suceder al hombre, porque es un alimento para la vida eterna, como el mismo Señor lo dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, después comieron este pan multiplicado, pero el pan que yo les dé, será pan para vida eterna. Y cuando empezamos a vivir la vida sacramental, empezamos a tener una certeza absoluta de la vida eterna. Es una verdad que ya no está dicha con palabras, sino que es una verdad que se nos va haciendo realidad en nuestro interior, en nuestra conciencia, sin que nadie nos diga nada. Al principio, por supuesto, se nos habla de la vida eterna, y en la Escritura se habla de la vida eterna, y el Señor dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. En fin, todas esas palabras que hemos escuchado, cuando empezamos a llevar una vida sacramental, eso se va haciendo una realidad profunda en nuestro interior, hasta el punto en que ya nadie te puede robar eso. Es muy difícil, después de haber experimentado esa verdad en ti, abandonar la Iglesia, dejar de creer en Dios, ser engañado por las ideologías imperantes de hoy. Por eso es tan importante entrar en esta vida profunda de fe, porque si vamos a cumplir la misión de ser luz para las naciones, tiene que ser una misión que vaya más allá de las palabras, que nuestros hechos, así como el Señor dice, yo soy el verdadero pan bajado del cielo, y multiplica panes, y da de comer a la gente, para que con un hecho sobrenatural, la gente pueda entender el hecho más importante, supranatural, que es Dios hecho hombre en la tierra, Dios preocupado de su criatura, Dios preocupado de ti. Y eso lo podemos predicar con la fuerza del Espíritu Santo, siempre y cuando estemos en el Señor. Ya va a empezar la cuaresma, próximo miércoles tendremos miércoles de ceniza, cuando vayas a la Iglesia, haz un buen examen de conciencia, un acto de concepción, y cuando te impongan las cenizas, y el cura te diga, conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás, desea firmemente que la acción del Espíritu Santo se haga plena, absoluta en ti, para que tu vida empiece a ser transformada. Les recuerdo desde ya, y lo voy a repetir en estos días, el miércoles de ceniza, es un miércoles que tiene un sentido de conversión, consciente, vale decir, es un sacramento, una liturgia, que nos tiene que llevar a tomar conciencia de nuestra debilidad, y de nuestra necesidad absoluta de conversión, por eso las cenizas, no se le pueden poner a un niño, ni a un bebé, ni a un perrito, la ceniza es solamente para el hombre adulto, o el joven adulto, o el niño ya, con verdadera conciencia, de la necesidad de convertirse, no es un rito mágico, sino que es un signo de profundo conocimiento personal, y anhelo intenso de conversión, para poder ser verdaderamente otro Cristo en esta generación. Prepárate para ese miércoles, y ten claro que es lo que te hace falta, para que el Señor actúe y trabaje en ti, te sane de lo que aún está enfermo, rompa las cadenas que aún te tienen atado, y puedas empezar a ser libre para liberar. El que tenga oídos para oír, que oiga.